Hola, yo soy Andrés Heredia, vivo en Ciudad Real 12, en Arroyo Hondo, y tengo 19 años. Estoy cruzando la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual, y estudio esa carrera porque me gusta y siento que es mi vocación. Me enteré del programa porque los amigos míos me dijeron que activarán las notificaciones de todas las redes sociales del Ministerio de la Juventud, y ahí pude ver que había la convocatoria para el programa de apoyo educativo juvenil, y entré a la página web, y ahí pude aplicar. Cuando me enteré que fui elegido para el apoyo, me sentí sorprendido porque yo pensaba que no era real. Cuando vi el correo me sentí bastante feliz. Mi preocupación antes de tener el apoyo que me brinda el Ministerio de la Juventud era que no tenía los recursos necesarios para poder costear la matrícula completa. Gracias a este apoyo voy a crecer como persona y profesionalmente, ya que soy una persona muy introvertida, y gracias a esto puedo mejorar mis relaciones interpersonales. Mis aspiraciones y sueños a desarrollar son las de ser un director de cine o ser un jefe de un proyecto audiovisual. Pienso que puedo aportar al país ayudando a desarrollar lo que es el cine en la República Dominicana y también compartiendo historias verídicas. El mensaje que le puedo dar a los jóvenes es que sigan sus sueños. No se rindan. Que los jóvenes dominicanos tienen al Ministerio de la Juventud para que los apoye en los sueños que tengan.